Bueno, una vez más, Chinelo Canelo, aquí dando un pequeño servicio para los animalitos, ya no, miren, miren cómo se está, me quiere arrebatar la bolsa, me cae que ya no compren, adopten, en el, me pusieron ahí en los mensajes que, Chinelo, llévatelo, no nomás les des de comer, pero la neta, la neta es que no, me gustaría llevármelos todos, pero, no puedo, me cae que no puedo, si no, si me los llevaba, y lo único, que sí puedo, es, darles algo, para que sea sin, sea sin su hambre, no, no, vean al hermano, eh, se muere de hambre, me dan ganas de dejarle todo a la bolsa, pero también caigo en el que no sé si se lo va a comer todo o no, pero bueno, por lo menos ya comió, vean en el estado que se encuentra acá, o sea, veanlo, veanlo, o sea, para eso quieren comprar perros y después, este, para eso quieren comprar perros o no esterilizarlos y después dejarlos a su fuerte, ya me volvió a ver como diciendo gracias, bueno, Chinelo, Canelo, informa, me cae de maíz, eh, ya no hagan eso, no, 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 no los, este, abandonen, denles de comer, bien, este hermano se viene muriendo de hambre y no puede creer que hoy comió, ahí les va, el regaño para todos los que están ahí, este, deseando un perro de navidad, mejor adopten, Chinelo, Canelo, informa, vale.